¡Suscríbete al canal! 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 En los próximos minutos se va a desarrollar una conferencia de prensa para poder ahondar mucho más en cuanto a ese tema, porque hay una menor de edad que ha sido rescatada de manos, digamos, de este grupo de proxenetas. Imagínate, una menor de edad en medio de todo esto, en medio de tanta delincuencia, tanta adversidad, ya está la policía y nuevamente el INSE, no tantas veces el INSE lamentablemente con este tema, que es un cáncer realmente para este distrito y parece que no tiene fin muy cercano, ha sido una madrugada tremenda realmente, a sangrienta. Sí, lamentablemente sí, personalmente este señor, también por lo que ha pasado en Chosica, en Lince, y todo esto mientras la gente está descansando tranquila, imagínate, las cámaras de seguridad han grabado claramente lo que ha pasado, en realidad terrible, cuál es nuestra dura realidad. Exacto, ahí está el despliegue informativo que hemos tenido de madrugada, patrullando, mientras usted dormía, los equipos periodísticos en Lince, con esta intervención policía acá, pero también en Chosica, con este asesinato tan a sangre fría, en donde lamentablemente los peruanos, ya a veces el peruano de a pie ni se asombra de esto, porque hacen lo que quieren. Y esto es en una bodega, o sea, donde cualquier persona va a comprar, mandan a un pequeño, van a comprar la bodeguita en la esquina, y ahí es que ha pasado todo esto, imagínate, en realidad es fuerte, ¿no? Tremendo, tremendo, y ahí se veía incluso la hora arriba, eran las ocho de la noche, o sea, ni siquiera pues era de la madrugada, no pasa nada, y esto ha podido ser peor. Bueno, siete y diez de la mañana, Mari. Sí, que viene más adelante aquí en la edición matinal, bueno, vamos a ver a Henry Rumiche, ¿qué nos tiene? Hay unas madres que están totalmente desesperadas, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando, Henry? Buen día. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Lamentablemente, por trámites, dos jóvenes, valores, jóvenes que van a representarnos justamente en el país asiático, están viendo en estos momentos, pues, sus sueños frustrados. Les cuento rapidito, compañeros, ellos tienen que llegar hasta Hiroshima, justamente salir de aquí el día 10, pero lamentablemente una escala en México no les está permitiendo cumplir este sueño, y es que, pues, hace ya más de una semana han comenzado a hacer los trámites, y lamentablemente no reciben la tan polémica de la cual hemos hablado tanto tiempo, Visa, que está pidiendo en estos momentos México para pisar sus tierras. Ellos están a una semana de irse, y lamentablemente esta situación los está frustrando y los detiene aquí en nuestro país. Con esta información y hablar también con sus madres, vamos a regresar en un ratito, compañeros. Muy bien, Henry, muchas gracias. Vamos a abordar este caso más adelante, pero ahora les comentamos lo siguiente, porque lo veíamos, Mario, en el observatorio, y es una vergüenza realmente por donde se la analice. Sin poder ponerse en pie, han sido captados dos uniformes, dos policías, tras una tremenda borrachera, dicen. Y en realidad se dedota en la calidad de este video, cuando están caminando, caminando y entre comillas, porque miren ustedes el video, ¿no? Ya. Es el imposible, compañero, para abrir la puerta y que se quede tranquilo y ya meterlo, el patrullero. Lo que yo te decía en el observatorio, yo en un primer momento cuando llega el video, cuando llega el video calientito, yo pensé que estaban heridos. Yo pensé que estaba herido de vale, que lo estaba tratando de poner buen recado, pero luego los veo danzando prácticamente porque están en un estado que no pueden ni siquiera mantenerse. Pero ahí está mi... No, pues... Y es otro compañero, otro policía que intenta, ¿no? Ahí está, grabando mientras están ahí tomando dejo de ayudar, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. En realidad es muy vergonzoso lo que ha pasado. Vamos a ver qué responde la policía de lo que ha sucedido en Cajamarca. Vamos a ver la nota. Completamente dormido, siendo grabado por otro miembro de la misma, institución. Era el intento de su compañero por despertarlo. Ahora quiere ayudar a su compañero a subir al patrullero. Al parecer, ambos oficiales habrían abandonado la sobriedad muchas horas antes. Estos tres agentes asignados a la comisaría de Tembladera en la provincia Cajamarquina de Contumazá ya han sido identificados. La vergonzosa escena sucedió en la víspera de las fiestas patrias. Al parecer, estos agentes policiales del norte de nuestro país no derrocharon civismo por 28 de julio, sino todo lo contrario. Las cajas vacías. Acá había cajas abajo, mi carro, ahí vamos a los cuartos. Los cuartos de roperos, las cosas. Cámaras. Joyas, perfumes, todo. Zapatillas. Televisor. Cámara. Acá igual es mi cuarto. Computador. Zapatos. Ropa. Joyas. imagínense llegar a su casa y encontrarla así con todo tirado por los suelos los cajones que los han revisado han revisado hasta el último rincón de este hogar que en realidad que desesperante, que vulnerable se siente uno cuando suceden cosas como esta no hay nada peor que llegar a tu domicilio a tu casa a lo que es lo más privado a tu lugar sagrado como lo dices tú y que se hayan llevado hasta la comida para el perro que es posible esto Gerson Taipe se encuentra con la agraviada y está en la casa Gerson, que tal, muy buenos días los detalles de esta noticia que tal Mari, que tal, como les va muy bienvenidos, muy buenos días efectivamente nos encontramos en la urbanización Tres Horizontes en San Martín de Porres con una familia bastante afectada puesto que ha sido víctima de un robo prácticamente le han vaciado la casa han hecho un forado dentro del domicilio y estamos justamente con Claudia la hija de esta familia que nos va a relatar poco a poco como sucedió todo ello ¿Qué tal? Buenos días joven la verdad, sí, más que afectada desconcertada por todo el nivel de inteligencia y el tiempo que se han tomado estos malhechores para poder vaciar mi casa han vaciado la casa, literalmente miren, está miren el desastre tal cual, miren como han dejado los ladrones el domicilio ven Claudia, por favor, para que nos vayas contando justamente cómo ha sucedido porque me has comentado que han hecho un forado dentro de tu casa para que puedan ingresar sí, exactamente no han podido ingresar por mi ventana lo han hecho por el cuarto de mi mamá han hecho un hueco han habilitado un hueco de 36 centímetros ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está? Claudia, te seguimos Claudia vamos, este, obviamente con algún cuidado porque no han movido puedes apreciar el desorden no es que la familia sea desordenada es que los zampones han dejado todo tirado todo regado es increíble cómo han dejado de verdad estos ladrones la casa, el cuarto, mira han dejado su alicate, su pico han entrado por ese hueco no sé si lo puede visualizar vamos a entrar es 36 centímetros por 36 lo acabo de medir con la huincha ahí está el pico, ¿no? mira, ahí está exacto, después de que entra ya mira todo lo que hace ya, abrir la puerta ahí está la las herramientas, todo ya tiene acceso a toda la casa ya ha encontrado en los cajones la llave del carro y se lo ha llegado y se ha llevado también hasta el arma de mi papá un arma de fuego cuidado con eso, ¿ah? a ver, vamos ingresando por favor, te sigo Claudia vamos a pasar así con sumo cuidado porque a ver ya deben haber limado el código del arma también, ¿no? en la discada me tienen que decir si hay un arma robada imagino, imagino que sí ¿cuál es el...? han entrado por acá y esto por el techo entonces o sea, atrás hay una casa hay una casa que está justo a ese nivel a ese nivel o sea, es un escalón nada más ay, ay, ay y han entrado y han entrado por este hueco por este hueco aérea como puede ver es 36 centímetros lo acabo de medir y todo o sea, y han podido tener que abrir esta puerta entonces ya que basta que abran esta puerta ya tienen acceso a toda mi casa y esta puerta ha sido forzada ¿no? porque está con el... está... ajá, está con el seguro con el seguro si puedes apreciarlo por aquí para que veas aquí está la chapa por así decirlo la familia estaba... estabas fuera de la casa nos va a contar Claudia porque estaban trabajando es lo que estaba entendiendo Claudia, ven para que me vayas contando un poquito mientras estamos mostrando cómo queda el cuarto ¿este es tu cuarto? ¿cuarto de tu mami? es el cuarto de mi mamá ¿ustedes dónde se encontraban? mi mamá y mi hermano trabajan y se quedan en su trabajo ellos vienen tan solo una vez a la semana ambos o ni eso entonces yo vivo sola entonces me han hecho un nivel de inteligencia pucha super específico porque saben en qué momento salgo a trabajar saben que mi casa se queda sola y bueno pues ya se aprovecharon que no había nadie porque sé que ha sido a horas de la mañana cuando ha habido bulla afuera han estado podando Gerson ¿este ha sido tu? si, te escucho te escucho Gerson y nos pueden mostrar por favor un poco lo que han dejado diseminado votado, regado por el piso los delincuentes porque hemos visto en el ingreso también varias cosas ¿no? que han rebuscado cajones que los han sacado y ya está exacto te estoy mostrando paso a paso justo con Claudia justamente que nos ha recibido amablemente en su casa por este lugar por este cuarto que es el cuarto de la mamá han ingresado los ladrones han como has visto tú han rebuscado todos los cajones han dejado el pico han dejado herramientas con las que han forzado con las que han roto justamente la puerta para poder ingresar para poder violentar justamente esta habitación por acá también bueno han dejado la ropa como se puede ver evidentemente han rebuscado hasta los cajones de la cama del dormitorio mira tú acá hay ¿no? algunos accesorios porque estaban buscando la llave del auto porque hay un auto justamente en la cochera según nos cuenta Claudia han hecho un trabajo de investigación ¿no? de inteligencia porque sabían efectivamente que no había nadie este es otro ambiente a ver por favor entramos a este otro ambiente de la casa por favor que también ha quedado hecho un desastre ¿no? ¿este cuarto de quién es? es mío es tuyo y se han miren los cajones miren las cosas y han visto que efectivamente había cosas que se han comprado de marca tal vez han visto como para saber qué pueden vender qué pueden utilizar ¿no? han tenido mucho tiempo para poder revisar todo porque todas las habitaciones están así todas las habitaciones están así hasta la cocina el comedor todas las habitaciones están así han tenido bastante tiempo para poder escoger todas las cosas que se han querido llevar entonces entre artefactos ropa y todo o sea asciende una fuerte cantidad y más los gastos que tengo que hacer para poder de nuevo establecer la seguridad de mi casa que seguridad que estoy seguro que los delincuentes ya no les es nada la burla la rompen de cualquier manera ya lo he visto claro y sospechan de ahí en Gerson el cuarto de Claudia como se perdóname te escucho Mari sí lo que pasa es que hace un ratito Claudia decía que ellos sabían el movimiento de la familia que sabían que en ese momento estaban trabajando desde temprano entonces sospecha la señorita Claudia de una persona que haya sabido sus movimientos y donde estaba la plata también y por la modalidad en la que han entrado en la casa en el costado ¿qué es eso? sospechan de alguien porque justamente estábamos conversando también sobre el tema sospechan de alguien porque has podido me estabas contando conocer quién ha pasado la voz o quién pudo haber ayudado estos zampones la verdad es que decir un nombre y de repente delatarlos sea errado de mi parte igual por un poco de miedo de repente también me estoy equivocando pero mis sospechas también son fuertes porque a veces vemos personas frente al parque que no son de acá y no tienen nada que hacer y que siempre están viendo en qué momento salgo en qué momento voy al mercado en qué momento o qué días descanso es muy sospechoso y justo que pase en esta época que antes esas personas no estaban y ahora que sepan que no estoy en mi casa que mi mamá no está que mi hermano no está y wow momento preciso para llevarse todo ¿cómo sabían que el carro cómo sabían o sea lo han hecho tan bien muy bien muy bien vamos caminando hacia otro ambiente de la casa por favor Claudia me vas mostrando porque me decías que por ese hueco es 36 centímetros tiene que entrar una persona pequeña definitivamente un adulto no entra por ahí definitivamente un adulto no entra por ahí justo acabo de escuchar a un familiar a mi madrina que vive al frente le han asaltado dos veces hasta con secuestro porque a ella le han robado su casa y le han secuestrado a ella con su hija y a ella sola con su hija ya saben saben por ejemplo acá en esta casa solamente vivimos tres personas mamá y yo tal vez y mi hermano que no están en realidad y bueno se roban todo con secuestro encima pero aparte de esto se roban más cosas hasta un arma como le digo que era de mi que es de mi punto padre tu papi falleció por COVID mi papá falleció por COVID hace ya unos tres años entonces sentimos que que somos vulnerables pero aún así hemos tratado de salir adelante desde esa época como toda familia es pujante Claudia definitivamente esta es otra habitación que ahorita como han descansado mi hermano así han podido acomodarlo un poco todos los cajones sus cajas de zapatillas que bueno que ya ni están porque hasta con caja parece que se la han llevado como le digo este jovencito porque justo mi madre me dice que ha escuchado a un jovencito ha visto mi carro abandonado pero no ha pensado o no se ha dado cuenta que era mi carro y es un niño o un adolescente que dice que lo ha escuchado que hay conversando con otras personas oye el trabajador donde está el vehículo no ha parado el carro y no se puede eso es lo que vamos a mostrarte ahorita vamos a poder mostrarte ahorita bueno la cocina está ya ordenada por lo que estoy viendo no entraron ahí siempre está ordenada no entraron es una caja china miren las cajas vacías de la línea de los electrodomésticos de los electrodomésticos este cooler también se ha intentado llevar porque este cooler estaba en el cuarto de mi mamá y como ha llegado el cooler del cuarto de mi mamá acá en la cocina y está empaquetado está nuevo nunca lo hemos usado al igual que varios electrodomésticos que nunca hemos usado que hemos estado compre y compre pero como ya no paramos a veces en la casa es difícil acá está mira por ejemplo la caja vacía acá están tus electrodomésticos nuevos mira vacío se han llevado absolutamente todo y aquí de aquí Mari mira de aquí sales a la cochera al vehículo exactamente vamos por favor Claudia acompáñame la mendamos obviamente esta situación todo lo que han podido vivir ustedes y nos vas a contar cómo es que ustedes se percatan justamente del robo que habían sufrido la familia el domicilio ahí está este es el vehículo que felizmente pudo ser recuperado la verdad que esto es algo que nos hubiera mira nos duele todo lo que nos ha pasado la pérdida de dinero la pérdida de electrodomésticos pero creo que hubiera sido para mí o para mi familia una desgracia más profunda perder lo que mi padre nos dejó entonces con tanto esfuerzo ¿no? porque no solamente es ay se roban algo algo útil sino también es el amor el cariño el esfuerzo de todos nosotros mantener este carro porque también nos une como familia salimos compartimos y acá con este robo de verdad se hubieran hecho más que los robos del año ¿cómo se percatan que habían sido asaltados el domicilio y cómo logran recuperar el vehículo? ya lo que pasa es que mi hermano me llama a las 7 de la noche ¿no? yo ya estaba a mitad de camino justo tenía clases hasta las 10 de la noche iba a llegar acá aproximadamente 11 o 12 pero dije voy a llegar temprano a casa porque me iban a jalar entonces mi hermano me dice Claudia cálmate ha pasado han dejado abandonado el carro han robado el carro parece que han robado la casa uy en ese momento ¿un vecino nos alertó? un amigo de mi hermano porque mi hermano también sale con el carro y conocen el carro es un carro igualito y mi hermano le dice a ver mándame la placa no creo que sea mi carro mi carro está durmiendo en la casa y ve la placa era nuestro carro en ese momento frío ¿no? y mi hermano ya me cuenta en la noche y yo preocupada traté de llegar volando llamé a algunos amigos para que vengan acá a mi casa y si mi casa la habían desmantelado totalmente y visto todo el desastre el carro felizmente tenía travagaz el carro tenía travagaz y lo han abandonado acá en la esquina no hay cámaras pero hay cámaras en la esquina en la esquina lo han dejado abandonado con las ventanas abiertas el carro abierto prendido pero ya sin poder avanzar parece que lo han intentado empujar empujar pero no ha sido posible ¿no? parece que ya eran sus últimos esfuerzos tal vez no lo iban a poder lograr más y ya vino peritos como para ver hasta las huellas porque hemos tratado de no tocarlo mi hermano les ha dicho no toquen nada porque tenía que venir criminalística para poder sacar las huellas porque dejó sus huellas en el carro ¿dónde está ubicada la vivienda? tratar de ¿dónde está ubicada la vivienda en cuanto a a referencia de comisaría de un puesto de seguridad pública hay serenazgo también no sé si hay un puesto de ella dice que no hay cámara de vigilancia ¿no? pero por ejemplo no sé me dice que en la zona no hay cámara de vigilancia en el sector salvo en la esquina me dice ¿tienen vigilantes? ¿hay cerca una comisaría por aquí o no? ¿qué zona es esta? este es San Martín de Porres nos pertenece la comisaría Sol de Oro también hay una más cercana que es acá el Laura Caña pero no estaba en nuestra jurisdicción entonces era Sol de Oro y hemos tenido que ir hasta allá que está acá Sol de Oro está lejos acá ¿no? sí, está algo lejos igual ahí la policía ha venido ¿para qué? debo admitir que me han apoyado a lo posible en la brevedad ¿no? el techo es sospechoso ¿no? ahí atrás para que puedan revisar todo lo que tenían que revisar porque yo quiero que se llegue hasta el fondo que ahí tienes un claro identifiques a los zampones ahora ¿del techo se puede observar la casa contigua por donde han ingresado? sí por favor Claudia te sigo por favor mientras te voy escuchando Mari por favor cuéntame sí justamente a eso digamos porque la señorita Claudia comentaba que desde el segundo piso habían hecho ahí ¿no? como un hueco y desde ahí ingresaron para poder entrar la puerta al cuarto de su mamá entonces queríamos y de repente para irse también ¿no? claro quizás también hayan dejado huellas definitivamente la policía en estos casos piden que nadie toque nada todo tiene que quedarse tal cual estos sujetos desgraciados lo dejaron y ahora estamos subiendo ahí para ver cómo es esta zona a ver ¿de dónde está el techo? sí estamos en el techo ya para toda la gente que esté enganchada al noticiero este es estamos exactamente en mi cuarto este es tu cuarto y el cuarto de tu mamá ¿no es así? exactamente ¿y por dónde ingresaron los dos? mira han subido por esta es una casa abandonada construida que es fácil mira si ves hasta el fondo hueco pueden entrar por arriba o por la puerta entonces mira entran por acá y mira el peldaño la altura ¿no? que fácil las huellas ¿no? que fácil las huellas se puede hasta verificar han entrado y han visto ¿no? esto de acá perdón han visto y han entrado por este hueco ¿dónde? ahí está entonces claro ni medio metro ni medio metro para subir tranquilamente y han obviamente han movido esta esta calamina para poder ingresar por aquí ¿no? sí efectivamente han podido bajar y han tratado de esa escalera como estaba ahí la han acomodado y fácil han bajado hasta con escalera hasta con escalera y acá directamente va al cuarto de tu mami donde ya se vio que se ha roto la luna y han forzado la puerta han forzado la puerta y ya basta que abran una de las puertas como para poder acceder a toda la casa y no han podido salir por la puerta principal porque no hay una llave para eso pero de la cochera sí hay llave porque cuando queremos sacar a través del carro las llaves están ahí que es un manojo de llaves de 10 llaves para 4 candados que se han dado el tiempo y lo han dejado así tal cual ¿no? han revisado hay esta llave no le hace este candado y así a cada cada candado hasta abrir toda la cochera y poder irse tranquilamente perfecto Claudia bueno que es lamentable lo que ha sucedido lo que ha pasado con tu familia ellos están bastante afectados está tu mamá también afectada y bueno esperamos que las autoridades justamente logren dar con los malhechores lamentablemente no hay cámara de seguridad en la zona salvo en la esquina y difícilmente podamos justamente acceder porque me dice que el vecino se ha ido temprano también lo que estaba contando tu mamá sí no mi hermano se ha estado comunicando con el señor para poder obtener estos videos porque nos serviría bastante porque quisiéramos saber cómo hizo este robo del año o sea un robo frustrado en realidad pero no tan frustrado porque igual he llevado todas las cosas en mi casa dinero en efectivo también me dijeron dinero también en efectivo mi mamá siempre ahorraba y nosotros tenemos como nunca pasan en 24 años nunca ha pasado algo entonces cada mes nosotros juntábamos mi hermano en su caja en su cajita yo en mi cajita aparte también pero con la delincuencia no se puede confiar tampoco no será tan difícil poder estar tranquilos de que no nos vayan a robar pero uno nunca sabe la verdad y ha sido más que los daños cómo también recuperarnos de esto salir de robo en la tranquilidad la han dejado completamente desordenada cuidado Lucho no te vayas a caer ahí pero bueno es lo que ha sucedido en el distrito San Martín de Porres Mari una lástima lo que ha vivido esta familia esperamos que las autoridades ven justamente con estos zampones y puedan quizá recuperar algo de los electrodomésticos del dinero que ha sido sustraído esperamos que la policía se pueda en contacto con ustedes para ver si hay algún resultado bueno muchas gracias pero más allá de eso igual también ver el tema de que tienen que las mismas personas desconfiar ¿no? desconfiar o sea lamentablemente uno no puede tampoco poner digamos solamente un triple y ya está porque la gente entra por el techo incluso como estamos viendo en esta oportunidad la señorita va a rematar con algo me parece quiere dar un pedido a las autoridades ¿no? sí sí claro ya le quería hacer un pedido a las autoridades estamos justamente ya queríamos bajar algo que le quiera decir justamente a la policía que ya ha venido me dice peritos ya ha venido a tomar las huellas ha venido a tomar el caso sí efectivamente han estado acá hasta las 2-3 de la madrugada con el perito con criminalística para el tema de las huellas que han dejado en el carro que han sido muy visibles la denuncia ¿para qué? voy a decir que me han hecho toda la brevedad posible también es que hay que estar detrás de ellos ¿no? para que esto no quede impune ¿no? debo decir que si me han ayudado y espero que la respuesta o la aprehensión de estas personas ni siquiera personas puedan estar ni siquiera ya tras las rejas ¿no? o sea ya ellos no van a cambiar esa mentalidad no se cambia yo sé que ellos ya no deben de existir la verdad se roban el esfuerzo y una familia honesta y varias familias honestas quedan afectadas y no es así te entendemos a la perfección ya ha podido ser peor si las que se llevaban también el vehículo pero bueno siempre está ahí en todo caso que esto sirve de mensaje a la gente al señor o señora que nos está viendo ahora mismo en su casa y que ve también seguramente escandalizado este tema desconfiar poner doble seguro si en el techo hay algún acceso de repente hay un hueco hay algo mejor asegurarlo señor o señora un tip asegurarlo la policía también que estuvo en el piso matinal la semana pasada nos decía asegurar cada rincón de la casa sobre todo si en algún momento la vivienda se va a quedar sola que ten mucho cuidado porque trabajan pero que duro cuando lo que más duro es que te roben la tranquilidad sentirte vulnerable llegar a tu casa totalmente manoseado por esos sujetos eso para mi me parece que es lo más duro sentir que te roben la tranquilidad es lo peor muchísimas gracias Gerson Taipa por la información son 7 y 32 y hasta ahora les comentamos que un padre de familia prefirió que los ladrones armados lo golpearan hasta ahí estábamos veamos el círculo rojo y apuntan con el arma y apuntan con el arma y ahí está su hija era menor de edad entonces el padre como ven padre dice a mí hazme lo que sea pero con mi hija no te metas por eso es que él prefirió que lo golpearan ahí en la cabeza antes que toquen un pelo de su menor hija bueno los zampones querían llevarse como sea la camioneta pero la niña estaba adentro igual se la querían llevar bueno increíble todo lo que ha ocurrido y ha sido grabado por cámaras de videovigilancia es tan increíble como esto también porque un padre de familia acudió con su esposa e hijos a una cevichería bueno a comer plato bandera nacional vamos a comer un cevichito nunca imaginaron que un sicario lo iba a ultimar frente a todos ellos esto es terrible esto realmente pone la piel de gallina Mario sucedió en Ancón ahí vemos justamente al padre de familia que estaba con su celular desde comienzo trabajando él era un taxista y mira Dios mío los gritos de desesperación de la esposa de la hija lo mataron frente a ellos y lo que dice la esposa es mi esposo es un taxista no tenía problemas con nadie sin embargo igual no entienden por qué ha sucedido esto ahí en un restaurante de Ancón hasta ahora información en vivo a las 7 y 35 le vamos a presentar un caso que es tremendo también porque un hombre que debía 570 soles por tema de un préstamo indican que se trataría del gota a gota ha terminado siendo asesinado a cascazo limpio ya no disparado ya no digamos con cuchillo no el motorizado agarró el casco y lo agarró y le comenzó a pegar hasta causarle la muerte que increíble el nivel de agresividad de brutalidad imagínense ustedes a una persona que la maten a cascazo y más todavía aún porque su esposa quien sabe todo lo que ha sucedido le ha amenazado de muerte y ahí le han dicho hoy día por hoy viernes 2 de agosto te toca a ti increíble o sea Dios de qué estamos hablando en qué país estamos bueno esto ha ocurrido en Carabahillo y lo va a narrar a detalle Rosa María Cabrera que ha llegado también con su equipo periodístico Rosa ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenos días buenos días Rosa ¿cómo estás? Julio Mari ¿qué tal? nos encontramos en el taller de mecánica de este padre de familia aquí en Carabahillo en la cuadra 38 de la avenida Tupac Amaro en este lugar trabajaba el señor Oscar Bedriñana y lamentablemente en este mismo lugar acabaron con su vida el día de antes de ayer ¿qué es lo que ha pasado? lamentablemente un delincuente colombiano vino a golpearle la cabeza varias veces con un casco de su motocicleta ¿por qué? porque este padre de familia este humilde trabajador se retrasó tres días en pagarle un préstamo de 500 soles solo tres días y estamos hablando cada día de 25 soles que no pudo pagar un total de 75 como se atrasó y no pudo cancelar esa suma este hombre tal y como revelan las imágenes vino a amenazar a la señora aquí presente a su esposa a su hijito también de tres años y a toda la familia imagínense esto es lamentable y ahora vemos estas escenas ¿no? una familia llena de dolor de tristeza que el día de hoy le da el último adiós a Oscar Bedriñana y hoy queremos conversar con la señora con una de sus deudos que está muy atemorizada porque la vienen amenazando porque no satisfechos a ella también con la vida de este padre de familia ahora la amenazan a ella y le piden que pague la deuda completa que cada día se sigue incrementando yo me encuentro con la señora Ana Reate y a quien le pido que me cuente cómo sucedieron los hechos toda la población todos los televidentes de matinal están atentos a sus declaraciones señora comentenos por favor cómo ocurrió este lamentable suceso este hombre viene amenazando a mi esposo porque no pudo pagar tres días por el feriado largo que ha habido y mi esposo le dijo que viniera al día siguiente porque le iba a pagar ¿no? que le comprendiera pero dijo no, no, no pájeme que yo soy de Colombia yo por las curas no he venido acá o sea amenazándome todo matonesco no, entonces él no midió tampoco porque las amenazas lo hizo en delante de mi bebé menor de tres años y mi hija de trece años horrible entonces ya no satisfecho con eso le agredí a mi esposo con el casco hasta dejarlo muerto sin importarle que nos deja solos sin un sustento familiar yo no trabajo solamente dependo de mi esposo ahora estamos viendo las imágenes Julio Mari de este hombre y vamos a mostrar un poquito el recorrido este sujeto de Colombia de aparente nacionalidad colombiana lo ha seguido hasta la casa del señor ha caminado por aquí desde el taller hacia la vivienda de esta familia y que lo decía todo el tiempo te voy a matar dame la plata tienes que darme los 500 soles te vas endeudando cada vez más dame el dinero y quienes han sido testigos de todo esto vecinos y también familiares del señor Oscar Bedriñana y tenemos realmente esas imágenes que son la prueba fideligna de lo que ha pasado ahora después de este hecho lamentable ese sujeto colombiano escapa a toda velocidad y deja su motocicleta estacionada aquí al frente acompáñenme señora Ana por favor aquí al frente dejó la moto por huir corriendo a toda velocidad y los vecinos llenos de ira molestos indignados por lo que había pasado que han hecho Julio Mari han quemado el vehículo aquí estamos viendo los estragos indignados por lo que estaba sucediendo han decidido prenderle fuego a la moto a la moto de ese sujeto colombiano yo quiero señora Ana que nos cuente un poco lo que pasó después sabemos que usted en ese momento ya no pudo estar aquí porque se fue al hospital de Coyique a auxiliar a su esposo que le dijeron ahí en el hospital de Coyique que mi esposo tenía infarto cerebral que ya no había nada que hacer solamente esperar el momento que pudiera fallecer 47 años nada más un joven padre de familia con nietos también era el sustento del hogar y ese sujeto colombiano acabó con su vida ahora la están llamando a la señora la están amenazando cuénteme que pasó el día de ayer me dice que recibió la llamada de un número telefónico desconocido y ojo va muy importante compañeros este colombiano ya era prácticamente su casero del señor le había prestado en varias oportunidades a Oscar la señora varios varios montos varias sumas de dinero sin embargo esta vez no tuvo compasión y acabó con su vida quiero que me cuente qué pasó en la llamada qué le dijeron me llamaron diciéndome este aló Oscar vas a querer el préstamo cómo le digo yo no Oscar me ha llamado que este quiere un préstamo cuando te ha llamado hoy me dice hoy cómo te va a llamar mi esposo si mi esposo ha estado internado y acaba de morir le digo cómo me vas a decir que te ha llamado no sí sí cuéntame no él me ha llamado él me ha llamado no te ha llamado él porque mi esposo está muerto te estoy diciendo en qué momento te va a llamar tú crees que esa voz era de la persona que asesinó a tu esposo yo le digo tú eres el que lo has matado le dije tú eres no pero dime cómo está en qué está Oscar está mal me dice tú eres el que lo has matado le dije tú eres porque es lamentable escuchar estas declaraciones compañeros y ya para cerrar este clase en vivo les comento que a pesar de que la señora ha hecho la denuncia en la comisaría del progreso aquí en Carabahillo hasta el momento ningún policía se ha acercado a este lugar ahora que tenemos que tenemos aquí al frente nosotros hemos estado aquí porque el matinal resuelve y hemos estado buscando también apoyar a esta familia hemos cruzado la pista hemos ido hacia esta caseta de serenazgo a buscar las imágenes de las cámaras de seguridad que están al frente mi compañero Javier Minaya lo está mostrando y que me respondieron ayer Julio Mar imagínense me dijeron que acaso a usted le han robado señorita porque viene a preguntar señor soy reportera le digo tienen que ayudar a esta familia que necesita justicia y ellos ni siquiera se habían enterado de lo que había pasado me dijeron que las cámaras de seguridad están inoperativas así que por favor alcalde de Carabahillo póngase las pilas y apoye a esta familia y la adirincria además ya para cerrar señora ¿cuál es su pedido de justicia para las autoridades y garantías para su vida también? quiero garantía para la vida mía y de mis hijos y de sus hijos de mi esposo porque tiene dos hijos más tiene y las cámaras de seguridad porque acá no tenemos cámaras no recibimos apoyo quiero justicia para mi hijo quiero un fiscal que investiguen que lleguen hasta el fondo de esto no quiero que esto quede impune en esto de acá porque tenemos hijos mis hijos ¿de qué van a vivir? si él era el único sostén de mi hogar por favor ayuda ojalá ojalá realmente Julio Mari que las autoridades puedan hacer su trabajo la señora tiene otros préstamos también y teme por su vida teme que vengan aquí a cobrar venganza y vemos como también aquí en esta zona de Carabahillo hay diferentes comerciantes que están en la misma situación atemorizados por lo que viene pasando en esa zona de Lima Norte con esta información compañeros regresamos a Estudios Centrales tremendo Rosa muchas gracias muchas gracias por cubrir este caso y muchas gracias también por ir como una periodista responsable a buscar a pedir información y mira hasta lo que se ha puesto Rosa a que le digan amenazantes y a ti te han robado o no o y qué haces acá preguntando y tal o sea mira y Rosa que va con el micrófono y va con un camarógrafo imagínate a la gente de a pie al vecino cómo los tratarán ella va como un medio de comunicación a buscar información y al final responden de esa manera y esa amenaza latente la cual la señora está pidiendo por favor garantías para su vida la han amenazado diciendo que la van a matar hoy Dios mío le han matado al esposo por supuesto y encima le llaman eso es increíble de verdad qué crítico así que esperamos como bien lo ha dicho la propia señora que en Carabayllo hagan eco de su denuncia pero un tema importantísimo a este señor que pedía ya lo conocía el que le prestaba plata colombiano el colombiano alias colombiano lo amenazaba delante de su hijo de tres años y su menor hija de trece o sea a ese nivel a ese nivel se está viviendo en cierta parte de nuestro país que delante de tu propia familia te amenazan que si no me pagas 700 soles mañana te mato o sea no puede ser posible ha pasado a Nancón que han matado al padre de familia cuando estaban comiendo ceviche con su esposa o sea en realidad qué dura realidad la que nos toca ay 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 qué está pasando aquí porque madres de unos escolares están desesperados toda la familia en realidad porque sus hijos perderían una beca importantísima una beca internacional porque buscan y buscan sacar una cita en la embajada de méxico en la tan ventaja de embajada de méxico para que le den visa y no le dan respuesta henry urumiche asumió este caso como suyo y ha llegado precisamente hasta allí hasta la embajada de méxico y arranco con esto henry hay algún tipo de respuesta en esa embajada o no muy buenos días compañeros ustedes en pantalla tienen a daniela y a darían justamente dos jóvenes escolares que el día 10 de agosto tienen ya un boleto justamente para japón donde van a participar de un foro internacional juvenil ellos han ganado justamente esa posibilidad de representar a su colegio y obviamente también representarnos como país lamentablemente compañeros pues y eso nos cita justamente afuera de la embajada de japón este vuelo que ha comprado de la embajada de méxico perdón este vuelo que han comprado justamente desde japón el gobierno japonés y que les ha otorgado estos pasajes pues lamentablemente hace una escala en méxico la tan polémica visa que ahora piden pues lamentablemente les está obstruyendo este sueño vamos a conversar primero con la mamá de daniela que está aquí con nosotros muy preocupada obviamente por la situación señora rosa ustedes hasta el momento han tenido alguna respuesta de parte de la embajada les han dicho algo como va este trámite buenos días este nosotros estamos bastante preocupados porque el día que dieron la fecha que es el 31 de julio para poder agendar una cita su sistema web de la embajada de méxico coblazó al punto de que todas las cuentas que creamos los correos electrónicos para poder agendar y estábamos de manera simultánea para poder coger esa cita de tan importancia para nuestros hijos simplemente no pudimos nos hemos comunicado por correos por llamadas y no obtenemos respuesta alguna hemos pedido también ayuda al ministerio de educación por favor que nos ayude para hacer un nexo para que podamos obtener una cita pero sin embargo la embajada solo responde todo trámite es por la web web que no se puede entrar tengo evidencias de que hemos hecho captura las veces que nos bloquean las cuentas revisen las redes sociales de la embajada de méxico no somos los únicos peruanos que tenemos este inconveniente son varios peruanos que tienen el inconveniente y nuestro caso es de suma urgencia ya que nuestros hijos está pactado su vuelo para el 10 de agosto que es este sábado ya entonces nosotros estamos preocupados porque nosotros queremos esa ayuda para que ellos puedan esa cita para que ellos puedan salir es importante nosotros no somos personas que queremos que nuestros hijos hagan turismo en méxico simplemente van a estar de paso nada más porque ellos hacen escala nada más ahí van a estar unas cuantas horas sin embargo dicen las autoridades mexicanas que necesitan esa visa sin esa visa no pueden ingresar no pueden pisar solo mexicanos entonces es una ley justamente de ellos lamentablemente y es terrible compañeros porque hasta en las propias cuentas de méxico en el perú justamente cuenta de la embajada lo que dicen y lo que colocaron a inicios de mes es decir el día de ayer fue que ya están abiertos el calendario para programar las citas de este mes justamente del mes de agosto pero cuando han ingresado estoy ahora con la señora Karen pues lamentablemente no han podido realizar el trámite señora ustedes están desde el 18 justamente de julio ¿verdad? realizando este trámite han venido hasta aquí ¿qué le han dicho aquí? porque una cosa es entrar por la página web ver la posibilidad de citas pero ¿qué les han dicho aquí? bueno no hemos obtenido una respuesta positiva lo único que el vigilante nos ha dicho si tienen alguna carta o alguna solicitud manden a ese correo pero ese correo no nos contesta lo único que nos dice es que agendemos cita el último mes de cada mes o sea el 31 de julio nosotros hemos estado intentando todo el día ¿existe la posibilidad señora que hoy en este momento 2 de agosto ya no puedan tener cita para el mes? no solamente es una vez un día al mes que es el 31 de julio que hemos estado intentando pero sin embargo nos bota de la página nos cierra o sea es un aplicativo de citas que usted ingresa y automáticamente se cierra o sea no nos permite agendar esa cita por supuesto quiero escuchar también pues a los adolescentes que están aquí con nosotros del colegio emblemático del Perú justamente que está aquí quiero hablar con Daniela primero Daniela lamentablemente les están frustrando un sueño que ustedes tienen de viajar y representar al colegio y también al país si primero que nada estamos muy agradecidos con ustedes con ATV por hacer hacer de alguna manera escuchar nuestra voz a los medios de comunicación nosotros estamos preocupados porque el participar en el noveno foro internacional de Hiroshima es para nosotros una gran oportunidad académica y esto puede marcar un hito en nuestras vidas sobre todo porque nosotros nos hemos esforzado bastante hemos pasado por todo un proceso de selección y hemos sido seleccionados justamente por destacar académicamente sobre todo en manejar un buen manejo del debate un buen manejo de oratorio y sobre todo en destacados en el manejar el idioma del inglés Daniela quiero escuchar y por favor también tu pedido para la embajada siendo uno de los 20 seleccionados a nivel internacional para participar en el foro es una oportunidad trascendental que nos ha concedido esta oportunidad de representar a Perú a nivel internacional queremos solicitar el apoyo a la embajada de México para nosotros poder tramitar la visa y cumplir este sueño de no solo empezar a nuestro colegio el colegio emblemático colegio mayor sino al Perú a nivel internacional muchísimas gracias señoras también gracias por estar con nosotros y sería completamente injusto compañeros que ellos que están justamente calificados para este foro no puedan asistir por un trámite por algo que se podría solucionar y hasta como ellos lo dicen el Ministerio de Educación también podría entrar a tallar justamente para que les den las facilidades el día 10 deben partir de aquí y quedan 8 días justamente para realizar este trámite y ya no pueden sacar citas para realizar pues o obtener esta visa hacia México compañeros con ustedes solamente un detalle Henry alguna autoridad se ha puesto en contacto con ellos autoridad peruana que los pueda ayudar bien lo mencionabas tú el Ministerio de Educación pero no sé por ahí consulado alguien suje lo que sea para que le sea el trámite ¿no? bueno están las mamás le voy a preguntar a las mamás para que ustedes mismos los escuchen ¿alguien se ha comunicado con ustedes? nadie señora de su parte nada no tenemos ninguna respuesta es por eso nuestra desesperación que nos ayuden por favor queremos una cita nadie nadie compañeros ya me lo habían comentado antes nadie se ha acercado nadie les estaba prestando ayuda ya está todo listo justamente con la embajada de Japón ya pueden ingresar a Japón este pase a México estas seis horas que tienen que hacer justamente esta escala es lo que les está impidiendo este viaje la escala compañeros no van a hacer turismo ellos no van a bajar no van a salir siquiera del aeropuerto no les interesa se van a quedar en las instalaciones digamoslo de una manera digamos que no les importe en estos momentos hacer alguna visita en México solamente la escala y luego viajar directamente hasta Japón necesitan ese documento para que puedan cumplir los sueños justamente de estos dos menores de edad compañeros y quizás ya para terminar podríamos cerrar este enlace en vivo con los menores que en realidad son las personas y en sus rostros y en lo que nos dicen nos transmiten esa desesperación simplemente por querer representar a nuestro país exacto podríamos cerrar con ellos y superarse personalmente también conocer otro lugar y que sus calificaciones sus estudios exacto sus estudios los han llevado hasta ahí y se lo merecen podemos escucharlo Henry por favor por supuesto Daniela por favor las cámaras para hacer el llamado a la embajada que le pediría en estos momentos a la embajada de México por favor señores que participan en la embajada de México ayúdenos a nosotros a poder cumplir nuestros sueños solamente queremos una cita o una carta un documento que nos diga que permita migraciones hacernos pasar justamente hacer escala en este país nosotros no hemos escogido de nuestra ruta básicamente ha sido el mismo gobierno de Hiroshima que nos está dando esto prácticamente gratis a nosotros es una gran oportunidad y no queremos perder esta oportunidad académica por simples motivos que están o sea cosas que están fuera de nuestro control como menores de edad Darín en tu caso tenemos todo el apoyo del gobierno de la prefectura de Hiroshima el apoyo de la embajada de Japón solo requerimos el poder tramitar la visa para México es realmente necesario que se nos pueda prestar ese apoyo para cumplir ese sueño y realmente esperamos contar con ello 14, 15 años estos jóvenes que nos van a representar a Asia compañeros y no sería justo como ya lo he dicho no es justo que ellos se queden por un trámite por un documento simple reitero no van a hacer turismo solamente quieren el permiso para realizar la escala y luego continuar justamente su vuelo hacia el noveno foro internacional en Hiroshima compañeros por un tema académico por un tema de solidaridad para con la educación peruana es que hacemos el llamado también a la embajada de México en nuestro país para que les facilite el trámite bien lo decía nuestro compañero Rumiche ellos no tienen como destino México ir a turistear ir a conocer muy bonito seguramente claro todo pero no no es su interés su interés es hacer una escala para llegar precisamente a el destino que tienen académico y netamente educativo y es acá la invocación a la embajada de México de hecho nos estamos comunicando ya con ustedes para que por favor podemos tener algún resultado para ser puente entre estos dos estudiantes que en realidad lo demuestran en su hablar también esa adicción tan buena que tiene y con todas las ganas que tiene de representar a Perú en Hiroshima ojalá que se pueda dar los esperamos a la embajada de México bueno ahí está vamos a cambiar el tono de las informaciones y vamos a arrancar con algo que el día de ayer nosotros presentamos porque nos llega al observatorio unas imágenes de una pequeñita que vivía con su abuela la ayudaba reciclan ella la pequeñita la ayuda como puede todo lo demás y cuando nuestra reportera llega se percata de algo un dato no menor de que la niñita que la estamos viendo es un angelito acá la hemos bautizado como el angelito porque la pequeñita ni siquiera estaba inscrita en René no tenía un DNI Maricalixtro todo lo que conlleva además no tener un DNI no estar inscrita y la señora la abuelita lo que decía es joven en qué tiempo voy joven con qué dinero me traslado a la René la pequeña de Micaela solamente tiene cuatro años y hace dos años su mamá falleció y desde que su mami fallece entonces es su abuelita quien se encarga de ella pero decía yo no sé cómo hacer el trámite cómo se hace para poder inscribir justamente a la pequeña ya con sus cuatro años sin tener DNI y justamente para eso es que queremos absorber esas dudas para en general el público que quiera saber cómo hacer el trámite exacto porque a las 8 y 5 tenemos que decirles que matinal resuelve hemos asumido este caso vimos el caso de la pequeña pero seguramente usted en casa tiene muchas dudas también al respecto es por eso que tenemos una entrevista importante Mari tenemos acá a Jorge Puch el ex vocero de René que justamente nos ha podido ayudar y saber qué se logró en este caso cómo está muy buenos días bienvenido buenos días Mari, Julio gracias por la oportunidad reciban un cordial saludo de nuestra jefa nacional la doctora Carmen Velarde en efecto este tipo de situaciones que ustedes muy bien han expuesto nos permite poder documentar a esos menores que justamente se encuentran en estado de protección dado que no cuentan con el documento nacional de identidad en el caso de Micaela que como bien le mencionan ustedes es un angelito ella no contaba con el documento de identidad pero tampoco con el acta de nacimiento sin embargo nosotros al tener conocimiento de este caso hemos acudido en compañía de la familia al hospital Huaycán donde nació justamente Micaelita y ya hemos podido hacer las coordinaciones para obtener el certificado de nacido vivo que es el documento preliminar que emite el médico el profesional de la salud para poder inscribir el acta de nacimiento y posteriormente el documento de identidad por lo tanto Micaelita ya prontamente va a tener su documento de identidad que recordemos la importancia del DNI el DNI con ello podemos obtener atenciones médicas atenciones de salud educación protección entre otros por eso es importantísimo estar debidamente documentado y justamente de ahí partimos para poder ampliar el tema para todos aquellos quienes quizás están en la misma situación entonces ¿cuáles son los pasos por ejemplo cuando un padre de familia quizás no lo tiene claro y quiere obtener el DNI de su menor hijo? muy importante tu pregunta Mari porque nos permite poner de conocimiento a toda la población que Renier viene emitiendo una serie de campañas de manera gratuita justamente para que los menores recién nacidos es decir de cero hasta los tres años 11 meses y 29 días antes de los cuatro años de manera gratuita en todas nuestras oficinas a nivel nacional en los mismos hospitales del Ministerio de Salud donde también luego de haber nacido pueden inscribirse de manera gratuita los padres acudan para evitar justamente que se encuentren indocumentados el procedimiento es muy sencillo el certificado de nacido vivo que lo otorga el profesional de la salud permite la inscripción inmediata del acta de nacimiento y con eso nosotros registramos el documento nacional de identidad básicamente el requisito indispensable es ese certificado de nacido vivo y nosotros les tomamos la fotografía al menor nos hacemos cargo de todo ello para poder obtener de manera gratuita en estas campañas son más de 134 mil documentos hasta el mes de diciembre que estamos desarrollando a través de estas coordinaciones para que los padres acudan a las oficinas y puedan tener el documento de sus menores hijos Jorge ¿qué tipo de trámites Renier que está habilitando de manera virtual de manera remota muchos padres o incluso abuelitos que son apoderados de niños como es el caso de Micabelita se han quedado también en cuando uno tenía que sí o sí ir a un local de Renier a hacer la colita y todo lo demás pero ahora ¿cómo esto se ha modernizado? así es excelente pregunta Julio porque nos permite también hacer reconocimiento a toda la ciudadanía que pueden obtener sus diversos trámites a través de la página web del Renier que es la www.renier.gov.pe y pueden encontrar una diversidad de servicios que puedan realizar desde la comodidad de su casa por ejemplo pueden obtener el DNI electrónico el DNI electrónico como sabemos es un documento que tiene una serie de elementos de mayor seguridad por ejemplo cuenta con un chip criptográfico que contiene toda la información del ciudadano y nos permite poder tener una identificación con mucho más seguridad este trámite cuesta 41 soles en el caso del DNI electrónico pero aquellos que todavía tienen el DNI convencional el DNI azul el costo es de 30 soles ese es para obtener el duplicado o la renovación del documento de identidad que recordemos que cada 8 años hay que actualizarlo porque la imagen de la persona cambia el rostro la firma y también las impresiones de cadactilares las huellas de los 10 dedos se van deteriorando obviamente con el tiempo entonces hay una serie de servicios que lo pueden obtener desde nuestra página web pero también a través de nuestro aplicativo que es el DNI biofacial descargando este app puedes tramitar el duplicado de tu documento de identidad en caso de robo o pérdida desde la comodidad de tu casa descargas este app tú mismo sigues los pasos que te indican ahí tú mismo te tomas la fotografía con ciertos requisitos indispensables es decir la luz que haya fondo blanco para poder tener adecuadamente la identificación escoges en qué oficina de RENIE quieres ir a recoger tu documento de identidad y en un plazo de 48 horas aproximadamente pueden recoger el duplicado de su DNI y respecto a las edades que estás comentando tú porque cuando recién nace el bebito un rostro pero pasan tres años cuatro años y ya es otra personita entonces en ese caso si las madres quisiéramos cambiar la fotografía actualizar eso ¿qué trámites se hace? esos trámites para el caso de los menores es de manera presencial acuden a nuestras oficinas de RENIE nosotros tenemos un sistema que se denomina captura en vivo ¿qué quiere decir eso? nosotros contamos con las cámaras fotográficas que permiten la identidad biofacial en este caso del menor una vez que ya quieran actualizar las imágenes porque todavía algunos conservamos el DNI amarillo con el rostro de bebito de nuestros hijos sin embargo ya con los años obviamente queremos actualizar porque ya tienen ocho años diez años acuden a nuestras oficinas de RENIE el costo es de dieciséis soles para poder renovar el DNI del menor con la presencia de la madre o del padre para que puedan efectuar el trámite y también con ello pueden hacer la actualización importante también esta pregunta porque hay muchos menores que ya han cumplido inclusive ya la mayoría de edad los dieciocho años y en ese momento no han podido actualizar su documento de identidad es importante que ya lo puedan realizar para poder obtener ya sea el DNI electrónico o el DNI azul esto es a partir de los diecisiete años en adelante Jorge este es un programa interactivo y por eso nosotros queremos recoger y escuchar las preguntas las dudas que usted también tiene en casa y que nos están haciendo llegar al QR de la edición matinal Gisela nos dice a los diecisiete años ya se puede obtener el DNI electrónico ¿cuál es el trámite? Así es el trámite del DNI electrónico lo podemos obtener a partir de los diecisiete años el trámite consta en un pago de cuarenta y un soles que se efectúa a través del Banco de la Nación ya sea a través de sus plataformas pagalo.pe o en cualquier agente del Banco de la Nación acuden a nuestras oficinas del RENIE que el horario de atención es de lunes a viernes desde las ocho y cuarenta y cinco de la mañana hasta las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde y pueden realizar el trámite de su documento de identidad ahí nosotros le tomamos la fotografía si desean actualizar alguna información llevan el sustento respectivo es decir si quieren cambiar de domicilio aprovechando el trámite llevan un recibo de servicio público actual pero todavía sirve igual el amarillo si es que 17 18 años y se quedó con el amarillo igual sirve o ya tiene que cambiarlo a los 18 años recordemos que el DNI en el caso amarillo azul y electrónico los tres tienen plena vigencia sin embargo cada ocho años hay que renovarlo una vez que haya vencido hay que hacer la actualización mientras tanto Jessy dice ¿cómo puedo sacar el acta de nacimiento por la página web de RENIEC? ese es otro de los servicios que brindamos también a través de nuestras plataformas virtuales ingresando a la www.reniec.gov.pe en servicios en línea vamos a encontrar un link obtener acta de nacimiento pero no solamente las actas de nacimiento también las de matrimonio de función y todas aquellas que se encuentran incorporados en nuestra base de datos del RENIEC el trámite es bastante sencillo también con el pago efectivamente de 10 soles 30 a través del pagalo.pe del Banco de la Nación y pueden obtener a través de nuestra página web pero adicionalmente nosotros tenemos estas plataformas virtuales multiservicios que son como unos cajeros automáticos que se encuentran en diversos centros comerciales probablemente más de uno ya haya tenido este tipo de atenciones y es automático colocas el dinero o a través de tu tarjeta de crédito o de débito y con ello puedes obtener inmediatamente el acta de nacimiento que se encuentra inscrita en nuestra página web ¿dónde están los puntos? porque las plataformas virtuales están en específicos lugares ¿no es cierto? así es están en los diversos centros comerciales los más concurridos ¿cuántos de estos cajeros entre comillas hay? a nivel de Lima tenemos alrededor de 12 pero tenemos también ya a nivel nacional lo cual más o menos alrededor de 20 a 24 cajeros debemos tener aproximadamente ya eso es netamente para sacar partidas y todo lo demás y podemos también obtener el duplicado del DNI también realizando el trámite en estas plataformas ahí también tenemos diversos anfitrionas que nos permite dar este tipo de pasos por ejemplo que facilitan la atención para el duplicado de tu DNI estos son los cuatro simples pasos ingresos a la www.rnie.gov.pe valías su identidad a través del aplicativo que les mencionaba que te lo descargas a través de este app que es el DNI biofacial eliges luego ya del trámite y los procedimientos que te indica que es la toma de fotografía registrar algunos datos que te indican tú eliges la oficina que se te haga más cerca a tu trabajo a tu domicilio para que solamente ya acudas a recoger tu documento ¿cuál es el tiempo más o menos? porque antes honestamente se demoraba bastante ¿eso ya ha cambiado? sin duda el tema de la pandemia a todos nos afectó y eso generó que se dilaten a veces los plazos los tiempos sin embargo este es un trámite bastante sencillo bastante rápido el cual se puede obtener en el caso de Lima hasta un plazo de 48 horas porque es impresión prácticamente el documento debe haberse ido validada la información y el despacho el traslado a la oficina que solicitó el ciudadano en el caso del interior del país dependerá obviamente de la distancia para poder ser remitido ¿aquí que tenemos por favor? ¿ah la registrada la descusión? de un ser querido quizás nos puedes explicar cómo es el trámite entonces acá esto es muy importante porque lamentablemente en una situación tan difícil como el fallecimiento de un familiar el médico también te pide así como el nacimiento te pide un certificado de defunción ese es el documento base para poder inscribir el acta de defunción y esto se inscribe en las oficinas de RENIEC o en una oficina del registro del estado civil de la municipalidad lamentablemente hay muchos ciudadanos que en estas circunstancias no se acercan a efectuar la inscripción del acta de defunción y es muy importante porque eso va a permitir generar la restricción y cancelación del documento de identidad por lo tanto acá instamos a todos aquellos que por alguna razón no hayan inscrito el acta de defunción de sus familiares acudan es de manera gratuita es muy sencillo bajo estos pasos inmediatamente nosotros generamos la cancelación y todo esto va a generar un reflejo luego en el padrón electoral claro también porque luego viene la firma pero como firmó si ha fallecido hace 10 años también viene eso y obviamente es importantísimo hacerlo todos los deudos en medio del momento complicado darse un tiempito para también poder lograrlo a ver Joel para seguir un poquito con las preguntas si me toca renovar el DNI ¿me toca el electrónico o cuál? es importante resaltar que ambos documentos nuevamente como mencioné tienen plena vigencia sin embargo de manera gradual y progresiva la idea es que todos ya miremos a este documento de identidad y es importante que una vez que haya caducado su documento de identidad de color azul puedan pasar ya a tramitar el DNI electrónico para ello es el pago de 41 soles en los agentes del Banco de la Nación o a través del Pagalo.pe y acuden a nuestras oficinas para poder tomarles la fotografía tomarles las impresiones de cadactilares la firma se procesa ese documento de identidad y se lo otorgamos así que en este caso sí, ya puede hacer la renovación con el DNI electrónico Mientras tanto Marta pregunta ¿qué puedo hacer si es que hay personas que ponen mi dirección en su DNI? Recordemos que hay muchos ciudadanos que viven en domicilios alquilados y colocan muchas veces esa dirección en el trámite pero para poder consignar ese domicilio han presentado un sustento en este caso un recibo de servicio público luz, agua, teléfono y sin embargo muchas veces no actualizan su domicilio se quedan con una dirección que ya no viven como probablemente sea el caso en una situación en que ya el dueño de este domicilio quiere impugnar el domicilio porque esa persona ya no reside ahí puede acercarse a nuestras oficinas o a través también de nuestras líneas gratuitas nosotros tenemos la línea 0800 11 040 tenemos los teléfonos que son nuestras agencias digitales en 315 4000 que nos permite poder orientar a todos los ciudadanos más allá de los chats y todos los canales virtuales que tenemos a través de la www.reniex.gov.p muy bien tiene solución el tema entonces Maritza es verdad que están en campaña de entrega de DNI gratuitos ¿dónde? así es a nivel nacional a los menores que han nacido de cero hasta los 3 años 11 meses y 29 días hasta el mes de diciembre los padres pueden acudir a las diversas oficinas de RENIEX a tramitar de manera gratuita en esas campañas ¿el electrónico o cuál? en este caso estamos otorgando también parte de las atenciones de DNI electrónico sin embargo importante resaltar que no solamente estamos haciendo estas campañas a nivel de los recién nacidos sino contamos nosotros con una dirección de restitución de identidad y apoyo social que justamente es el equipo la brigada que ha acudido a la casa de Micaelita para tramitar el documento porque esas familias muchas veces no tienen los recursos para poder acercarse y eso es en el caso de Lima en Huaycán pero también atendemos en las zonas de frontera en las comunidades altoandinas a través de los Pías que son esas plataformas de acción social que recorren pues diversos ríos como el lago Tiquiticaca por ejemplo en Puno en los ríos de Ucayali de Loreto en el cual nos permite poder identificar a estos menores y adultos mayores que muchas veces se encuentran en estado de vulnerabilidad muy bien bueno ahí está entonces todo lo que usted debe saber de primera mano sobre todo si tiene a pequeñitos hijos recién nacidos DNI gratuito ya sabemos hasta los 3 años de edad ¿no es cierto? y sobre todo que hay una gran cantidad de trámites que ya no es necesario ir a RENI que hay módulos que hay el teléfono y que hay el tema digital y quizás sería bueno ya para terminar Jorge ¿podrías enumerarnos cuáles son esos trámites que se pueden hacer a través de la página web y los que son gratuitos también así es Mari en el caso de la gratuidad hay recordar a toda la ciudadanía en este caso especialmente a los padres que acudan a las diversas oficinas porque pueden efectuar el DNI de manera gratuita a los menores recién nacidos hasta antes de los 4 años de edad bien estos pueden ser atendidos a través de las oficinas registrales auxiliares en las oficinas registrales de estado civil y aquellos que se encuentran en los hospitales del MinSA y para los trámites virtuales ingresen a la www.renier.gov.pe y van a encontrar una diversidad de servicios como son obtener el acta de nacimiento el acta de defunción la copia certificada de tu acta de matrimonio el duplicado del DNI hacer la renovación ante la eventualidad de la caducidad de tu documento de identidad y una serie de servicios que se les da a las facilidades si requieren mayor información por favor ingresen a nuestras plataformas virtuales que le vamos a dar toda la orientación el tema del aplicativo hay muchas preguntas muchas dudas por parte de la gente el tema del aplicativo por ejemplo nos ayuda el aplicativo que usted nos ha mencionado el app que se baja el celular nos ayuda concretamente a que duplicado de DNI sacar un DNI nuevo pasarnos al DNI electrónico así es este aplicativo que se llama el DNI biofacial podemos hacerlo en Android o también si tienes un iPhone también lo puedes descargar y puedes obtener el duplicado de tu DNI ya sea el convencional o puede ser el DNI electrónico ante la pérdida robo puedes renovar tu documento de identidad a través de este app también descargándolo con unos pasos muy sencillos primero el pago ante el Banco de la Nación en el caso del DNI convencional es de 30 soles en el caso del DNI electrónico es 41 soles que paso a paso estamos migrando todos a este documento de identidad y ahí por ejemplo también puedo hacer la firma todo en el aplicativo lo que hacen es solicitan todo el trámite y al momento de recoger porque hay un siguiente paso de que se acerque a las oficinas ahí se concluye ya el procedimiento incluyendo la clave porque estos documentos de identidad tienen la particularidad de que tienes tu firma digital es decir no solamente te permite identificarte en el mundo físico con el documento en mano sino también en el mundo virtual porque puedes firmar a través de la firma digital a la firma electrónica una serie de trámites por ejemplo transacciones financieras bancarias notariales y entre que hago el trámite con mi app que ya lo está bajando Mari podemos mostrarlo por favor ahí tenemos el app mientras por ejemplo mientras hacemos el trámite en el app hasta que voy a recoger el físico, el DNI cuántos días pasan cuántas semanas importante verificar el estado situacional de tu trámite porque ahí hay una especie de círculo que va avanzando conforme se va emitiendo el documento de identidad y una vez que verifiques que ya se encuentra al 100% acudes a la oficina a recogerlo esto puede ser en un lapso de 48 horas en el caso de duplicado en el caso de renovaciones puede ser dos días me bajo el aplicativo quiero un duplicado y en dos días ya está vas a recoger tu documento una vez ya tramitado indicando en qué oficina de RENIEC deseas recogerlo ya entonces en su celular tiene que poner yo he puesto DNI biofacial RENIEC ahí está ¿no? este es verdad? correcto ese es el que baja hay una carita y sale una carita es gratuito no tiene ningún tipo de cosa porque hay apps que cuestan estas no así que ya saben para que pueden empezar el proceso virtual una pregunta más te parece Jorge bueno Teresa dice las personas de 60 años ¿es necesario renovar su DNI que vence en el 2025? en el caso de los adultos mayores a partir de los 60 años ya no tienen la obligación de renovar el documento de identidad es decir ya cumplió los 60 años en adelante el DNI va a salir en vez de la fecha de caducidad va a salir la palabra no caduca es decir a partir de los 60 años ya no es necesario pero si esta persona ha obtenido el DNI anterior antes de los 60 tiene que renovarlo para que el siguiente documento de identidad ya tenga esa indicación de que ya no requiere la renovación ya o sea ojo con esto a todos nuestros televidentes más de 60 años ya no es necesario pero para que salga el no caduca por ejemplo yo a los 55 años fue la última vez que fui a Reniega a renovar y sale que vence ahí si tengo que ir correcto es lo que mencionaba que en el caso de antes de los 60 años va a figurar una fecha de caducidad ahí si pero yo ya cumplí los 60 años acudo a Reniega a tramitar mi renovación de documento de identidad y en ese subsiguiente documento ya va a salir la palabra no caduca igual con ese no caduca igual pueden votar cuando se dé la selección por supuesto el derecho de sufragio es libre para que todos los ciudadanos independientemente de la edad acudan a las urnas el día de votación y ejercen ese derecho ahora el tema el tema también que muchos peruanos pasan es el tema de los nombres la rectificación no pero la dirección digamos que la maneja con un recibo de luz y agua desde donde te mudes pero el tema del nombre es complejo ya solamente por la vía judicial ya no se puede hacer notarialmente en Reniega no hay nada que hacer o si aquí estamos hablando ya de una rectificación de nombres correcto porque uno cuando nace cuenta con un nombre del acta de nacimiento tal cual en el caso que exista algún error o algún dato impreciso ya sea por la mala consignación del pre nombre la vía inicial es recurrir por la vía administrativa que lo hace justamente Reniega si en caso hubiera algún defecto en el momento de la inscripción pero si ya es o sea una letra en vez de una S una Z una letra algo que pueda estar dentro de una evaluación previa registral pero si es una rectificación ya propiamente dicha esto es por la vía judicial con un mandato del juez a quien tenemos que mostrar todos estos elementos del por qué la rectificación o el cambio con esa resolución judicial Reniega acata y emite el documento de identidad con la rectificación correspondiente gracias por todas las preguntas tenemos una última sé que hemos estado bastante atentito contigo pero es que hay muchas preguntas de la gente porque interesa por supuesto saber Jocelyn dice si quiero cambiar el DNI electrónico pero también quiero cambiar la dirección ¿lo puedo hacer todo por internet? efectivamente ese es otro de los trámites que permitimos efectuarlo a través de nuestras plataformas virtuales a través de el justamente www.renie.gov.p o a través del aplicativo del DNI el app biofacial pueden realizar inclusive las rectificaciones correspondientes llevando luego el sustento respectivo en el momento del recojo del documento de identidad en la oficina que haya indicado que se le aproxima a su domicilio o a su centro de labor pero una duda sobre esto la página es amigable porque claro o sea por ejemplo es diferente que alguien de mi generación o una generación más joven entra a la página pero si un adulto o un adulto mayor quiere hacer esta rectificación y encuentra sí pero el link que no sé qué a juntar tal cosa y tal entonces es un mareo entonces uno dice o sea que mejor voy directamente a la línea claro presencialmente es cierto la juventud los adolescentes son los más familiarizados con la tecnología y aunque no lo creamos son ellos los que impulsan muchas veces a los adultos mayores o a los de las siguientes generaciones a utilizar estos mecanismos virtuales nosotros hemos efectuado en alianzas estratégicas a nivel nacional con las diversas municipalidades los denominados orientadores que son personas que de manera gratuita instalados en las oficinas de las municipalidades a través de voluntariados hacen este tipo de procedimientos sin costo alguno para poder orientar a esta población que no necesariamente está tan familiarizada claro exacto entonces estos voluntarios son los voluntarios de la identidad que nos permite poder apoyar a toda la población y aprovechamos justamente que a los hijos que ya están más familiarizados ayuden a sus familiares a sus papás a sus abuelitos para evitar justamente que acudan de manera presencial a las oficinas de RENIEC y evitar pues las colas ¿no? las es peor pero finalmente si uno no se resiste y quiere ir a hacer el trámite igual lo puede hacer presencialmente por supuesto Mari por supuesto sin embargo tratamos de hacer una atención bastante dinámica bastante ágil nosotros tenemos más de 400 oficinas a nivel nacional los esperamos gustosamente para realizar el trámite pero de alguna forma estas atenciones que realizamos a través de las plataformas virtuales nos permite descongestionar descargar las oficinas pero de manera presencial también brindamos la atención muy bien ha estado con nosotros Jorge Puch de la RENIEC para darnos toda esta importante información a las 8 y 28 de la mañana tenemos para ustedes información en vivo muy bien estamos ahora con Sofía Gallegos porque vamos a conocer juntos la nueva moneda de un sol ahí está justamente en pantalla Sofía ¿cómo estás? buenos días traen las novedades ¿de qué se trata? ¿cómo están compañeros? ya lo había anunciado una moneda ojo que es de colección de un sol alusiva justamente al bicentenario de la batalla de Junín a conmemorarse este próximo martes 6 de agosto feriado pero miren qué belleza la que ha creado justamente el Banco Central de Reserva del Perú tenemos aquí a un soldado del regimiento de los cúsares de Junín pero bueno los detalles las características nos los cuenta Abraham de la Melena funcionario del BCR bienvenido muy buenos días efectivamente a partir del 31 de julio se puso en circulación esta moneda que conmemora el bicentenario de la importante batalla de Junín podemos ver acá en la gigantografía este es el reverso de la moneda tenemos el texto bicentenario de la batalla de Junín un soldado del regimiento de Buzarés de Junín y el monumento a los vencedores de Junín una característica importante de esta moneda es que es calidad proof que quiere decir calidad proof que tiene los fondos tipo espejo y los relieves mate a ver que lo vea ahí nuestro camarón para que los televidentes puedan ver y tenemos en el anverso el escudo nacional que ya todos lo conocemos el texto Banco Central de Reserva y el año de acuñación claro que sí y bueno para todos aquellos amantes coleccionistas aquí siempre hemos estado presentes hemos hecho diversas notas hemos tenido por ejemplo la moneda del bicentenario y la independencia del Perú de la creación del Congreso de la República y muchos más la gente quiere saber dónde comprarlo y cuánto nos va a costar estas monedas se pueden adquirir a través de la página web del Banco Central hay un link de venta de monedas y medallas conmemorativas y cuesta 172 soles eso muy bien muy accesible ahí ya lo saben pero hay un tema que no podemos dejar de pasar y es con respecto a cómo detectar miren aquí tenemos en esta mesa diversos billetes lo más común es de gran circulación de 10 de 20 50 100 y 200 soles a ver usted por favor señor funcionario elija el billete y a ver cuáles son a ver las características que debemos de tener en cuenta los detalles para poder detectar un billete falso bueno lo que venimos diciendo en una campaña desde hace ya más de una década el famoso toque mire y gire tres acciones que todos debemos de hacer para estar seguros de que estamos recibiendo un billete auténtico cuando le decimos a la población que toque el billete es que sienta la textura característica porque es diferente a la de un billete falso porque la materia prima de nuestros billetes es 100% algodón mientras que los falsificadores emplean papel bond esto le da no solo una resistencia especial sino también una textura diferente eso es en cuanto al toque también tenemos tintas en relieve impresiones en relieve en determinadas zonas del billete que se pueden percibir con el tacto cuando le decimos a la población que mire es que coloque el billete al trasluz y en esa zona libre de impresiones en la zona blanca del billete podemos ver acá una imagen la marca de agua la marca de agua reproduce la imagen del personaje principal no está impresa en el billete sino que se ha formado con las propias fibras de algodón del papel podemos ver que hay zonas muy oscuras zonas muy claras zonas con tonalidades intermedias y eso le da una característica multitonal que las falsificaciones no tienen luego vamos a ir al gire le decíamos a la población pone el billete a la altura de los ojos y acá podemos ver por ejemplo estamos poniendo como ejemplo el billete de 20 soles hay un hilo de seguridad que cambia de color de verde a azul pero además hay un efecto de movimiento como unos cuadraditos que se juntan y se separan y luego tenemos acá la tinta que cambia de color que en este caso también cambia de verde a azul pero además hay unas especies de ondas que tienen un efecto de movimiento haciendo esto que en realidad nos debe demorar unos 6 o 7 segundos después de aprenderlo y después de interiorizarlo bien vamos a reducir el riesgo de recibir billetes falsificados con respecto a lo que nos mencionaba la tinta que cambia de color mucha atención con eso así es son elementos hoy en día la mayoría de billetes del mundo están tendiendo a elementos de seguridad óptico variables es decir elementos con imágenes en movimiento y con cambio de color y los billetes peruanos pues no son la excepción y que quede claro que el BCR cada vez se ajusta mucho más a los avances de la tecnología esto también para contrarrestar contra estas bandas grandes organizaciones criminales dedicadas a la falsificación así es si nosotros nos acordamos hace muchos años los diseños de los billetes permanecían en el tiempo duraban décadas hoy en día ya no es así el billete se ha convertido en un elemento dinámico que tiene que estar permanentemente desarrollándose para contrarrestar este desarrollo de las técnicas de impresión que si bien están orientadas a la industria gráfica honesta es usada también por los falsificadores y en constantes cambios también es parte de que no se sorprendan que el día de mañana con una nueva reimpresión de estos billetes podamos encontrar algún desarrollo adicional muchísimas gracias señora Abraham de la Melena funcionario del BCR compañeros ahí teníamos entonces todos los detalles conforme a esta nueva moneda que entra por supuesto ya en circulación desde 31 un costo muy accesible solamente 5 mil monedas a disposición de todos los coleccionistas adelante en estudios cuento que la gente aquí en el matinal interactivo pide, reclama si por favor pudieras tú nuevamente mostrarnos el toque mire y gire en ese orden ¿está bien? sí, es toque mire y gire por supuesto a ver nos piden el toque mire y gire nuevamente los televidentes quieren mayor precisión tocar el papel la textura es diferente es algodón poner el billete al trasluz para ver la marca de agua girar para ver el hilo de seguridad con imágenes en movimiento y tinta y cambio de color y también para ver la tinta que cambia de color en realidad ¿cuánto me demora ese proceso? yo recibo el billete lo toco lo miro giro seis siete segundos estoy revisando la textura del papel la marca de agua el hilo y la tinta que cambia de color cuatro elementos de seguridad ¿qué pasa si de repente recibimos un billete pero no tan actualizado como este? si no hablamos de los antiguos que ya de repente ya ni siquiera deberían estar en circulación es buena la pregunta los billetes de anterior diseño siguen teniendo valor inclusive los del año 91 los más antiguos todavía si por ahí encontramos alguno de esos billetes podemos usarlo en nuestras compras o también podemos ir y canjearlo en cualquier entidad del sistema financiero sin ningún problema el banco central no ha desmonetizado ningún billete expresado en nuevos soles ni en soles pero ¿cómo nos ponemos en alerta? ¿cómo detectamos ahí por ejemplo si el billete es falso a comparación de estos nuevos diseños que sí? ok los billetes anteriores tienen elementos similares todos nuestros billetes tienen marca de agua todos nuestros billetes por ejemplo los anterior diseños tienen también tinta que cambia de color son de algodón entonces tenemos elementos de seguridad similares creo que la mayoría inclusive la mayoría de billetes del mundo poseen elementos de seguridad similares el sustrato especial tintas que cambian de color marcas de agua entonces si uno conoce bien un billete puede encontrar en otros billetes los mismos elementos de seguridad pero personalizados por cada banco central correcto Sofía compañeros ahí teníamos entonces esos detalles muy bien Sofía entonces ya estamos listos gracias al enlace en vivo de Sofía Gallegos para detectar cuando hay un billete de estos indeseables que nunca faltan también nunca faltan así es porque normalmente no tenemos la maquinita esa que tienen los comercios para poder ver si es verdadero así que ya sabe el toque gire y mire ahí está toca mira y gire eso mismo muy bien 8.37 de la mañana y tenemos esta hora de información en vivo y es que hay dos menores que han desaparecido de su casa han dejado esta nota a sus padres de familia donde a la abuelita por ejemplo le dicen me voy porque quiero encontrar un trabajo para ayudarte y están desesperados exactamente bueno ahí está entonces nuevamente una menor que desaparece indican salió a buscar trabajo pero bueno Luis Sánchez está con este tema yo le pedí en el adelanto que sea exhaustivo también en las notas y en el tema en las notitas en las cartas que ha dejado la menor pero también en las redes sociales podemos poner primero la carta antes de ir con Luis por favor vamos a leerla un poquito hola mamá Carmen seguro ininteligible estará leyendo esta carta porque me estoy porque me estoy escapando porque me he escapado si no estoy aquí es porque necesito trabajar tú no sabes los problemas que yo tengo y no sabes cómo me siento y yo ahorita tan solo de saber cómo falta la plata en esta casa te doy las gracias por haberme criado a tu manera te doy las gracias por darme también haberme regalado todo lo que va a faltar la plata bueno por la comida que no tiene bueno no me busque dice por favor ahí al final no vendré por un buen tiempo espera mi llamado mi mensaje estaré haciendo dinero para sacar adelante usted uy Dios mío en realidad que duro uy Dios mío y la abuelita la señora mamá Carmen ella dice que estaba en una reunión social y ahí había un sujeto que estaba ofreciendo trabajo a las chicas por eso ella piensa que esta persona en esta reunión social le habría ofrecido trabajo y ella habría decidido irse a la casa y les dice no me busques porque quiero trabajar para que tengamos más plata en la casa lamentablemente yo creo yo creo que no habría que romantizar mucho esta carta hay que verla más bien desde otro punto de vista pero bueno Luis Sánchez tiene la información te pedí Luis de que también contrastes esto con las redes sociales de la menor si de repente conoció a alguien si hay alguna persona que le dijo ven yo te voy a dar trabajo pero no lo cuentes en tu casa ¿qué información has logrado obtener Luis? bienvenido buenos días como están compañeros como están amigos de matinal terrible la situación que está pasando esta familia esta es la carta que ustedes han leído hasta tan solo unos momentos la carta que dejó Yadira a su abuela a su abuelita quien siempre pues la cuida todos los días yo me encuentro también con su mamá su mamá es una señora que trabaja todos los días y siempre queda pues a cargo de la abuelita acá inclusive acá han puesto los carteles porque los hermanitos de Yadira la extrañan le dicen hermanita vuelve pronto te queremos mucho estamos muy tristes porque te fuiste acá dice vuelve a casa te extraño no puedo vivir sin ti es el llamado de esos hermanitos de Yadira pues ellos quieren que regrese tú preguntaste en el anterior enlace sobre el tema de las redes sociales te cuento Julio que las redes sociales de Yadira ella solamente utilizaba Facebook y está cancelado no tiene redes sociales por ende la familia pues no sabe si en algún momento ella habría hablado con alguna persona con algún extraño entonces sus redes sociales ya no existen ella no tiene celular tampoco su mamá jamás le compró un celular por lo tanto ellos no saben dónde puede estar no me gustaría hablar con usted Ceñito para que me cuente qué circunstancias desaparece Yadira de la casa bueno ella me dijo mamá quiero trabajar por motivo que necesito mis cositas personales yo sé que no tienes y también por mis hermanitos que también quiero ayudarlos para que se compren cualquier cosita ¿no? eso es lo que me dijo ella ella tenía digamos ese pensamiento de querer trabajar y usted que le decía que porque era menor de edad no se podía no puede que eres menor de edad y es imposible que trabajes estás estudiando todavía le digo yo pero ella quería quería seguir trabajando como sea ella fue hace tres días que se escapa de la casa ¿qué circunstancias? cuéntame ¿cómo fue ese día? bueno ella normal estaba en la casa se puso a cocinar tranquilo normal en la tarde bueno me dijo este mami voy un ratito al baño ahorita vengo y de ahí me voy a ir a descansar porque tengo sueño ya normal le dije yo pero cuando ya regresó a la casa este vengo lo llamo no estaba no contestaba me extrañó que raro que tanto ¿no? y de ahí ya pues se metió mi yerno ahí encontró en la mesa en la cama la cartita de ahí me di cuenta recién que se había desaparecido que ya no y la carta decía que estaba llevándose su ropita así que extraño ¿no? porque ropa ¿qué sentiste en el momento en que tú leíste esta carta que fue dirigida específicamente a ti a la abuelita? después de que me dieron la carta leí ay me puse triste ya no quería ni comer nada ¿por qué? porque ella nunca lo hacía ni menos con ropa que se iba a ir y ya pues y no podía dormir el día siguiente tampoco no quería almorzar ni cenar nada y ahí estoy triste no sé qué hacer por favor ya diera regresa mami te necesito sé que cualquier momento me puedo enfermar y no estás conmigo regresa mami te necesito por favor es una situación muy grande ahora que ella no está no sé qué hacer siempre me meto a su cuarto y no hay nada no hay nadie con qué conversar aunque es un poquito renegona ¿no? como diciendo pero ¿conversabas todos los días con ella? claro converso con ella un rato a veces también con mi hija también está conversando ya pero a veces en la tarde no hay nada que hacer se pone a dormir un rato porque no no están sus hermanos no hay nadie está sola y ya bueno y ahí está ella conmigo pero de todas maneras ahí que quiero ahora entrar a su cuarto está vacío y ahí y ahora como como ella dice ¿no? que quiere trabajar yo le entiendo yo le entiendo que quiere trabajar pero también es menor de edad Luis una pregunta que le enseñe sus cosas también le entiendo lo que yo puedo le doy pero no así de esa manera que se me ha ido sin decirme nada a veces es impotencia ¿no? que no podemos darle todo a nuestros hijos a nuestros nietos pero sin embargo ellos pues tienen que apreciar también todo lo que tú con tu esfuerzo que le has podido dar pues le has dado yo puro corazón claro si le he dado yo puedo le doy y sigo dándole necesito por eso también me puse a trabajar de la mañana temprano y vengo a las 11 12 de la noche y que sea ¿tú también trabajas? ¿en qué trabajas? estaba trabajando en un depósito y como entran mercaderías y ayudé estoy ahí cuidando ¿qué edad tienes mamita? ¿qué edad tienes? ya tengo 56 años y ahí estoy trabajando de sola a sola hasta los domingos trabajo todos los días y encima los cuidas a tus nietos claro y encima vengo los cuido a veces mi otra hija los cuido un rato todo así nos tornamos cuando no trabajo descanso una semana y ya bueno estoy ahí también con él quiero también hablar darle el pase también a la mamá de Yadira ¿cuál es tu nombre? bueno ella me llama Melisa y como le digo yo no sabía nada de mi hija estaba trabajando y recién ella es la mamá Luis y de verdad donde sea lo que sea hija si me está viendo vuelve vuelve porque acá te damos todo lo que podemos te damos no te falta nada pero no sé por qué te has ido Luis nos escuchas Luis ella es la mamá ella es la mamá y la señora Carmen es la abuelita pero una duda desde acá para la mamá Luis a la abuelita ¿no? sí una duda desde acá para la mamá y para la abuelita también porque la idea es poder llegar a una investigación realmente yo entiendo que el caso es emotivo ¿cómo no serlo? ¿cómo no serlo? porque es una pequeña que se ha extraviado pero a ver ellas como madre la señora que está ahí a tu costado ¿qué sospecha? esto no puede ser de un momento para el otro por los antecedentes de n cantidad de casos que hemos dado cobertura a esta naturaleza alguna amistad de repente algún amigo o amiga en el colegio que le decía algo raro que notaron en los últimos días una actitud extraña ya nos has comentado tú que tenía Facebook pero de la noche a la mañana desapareció también esta red social ¿qué sospechan ellas como madre y como abuelita que son las que más la conocen? exactamente pero además de esta sospecha que es muy importante que vamos a conocer de parte de la familia es importante mencionar que ella no desaparece sola ojo ella desaparece con una amiga ¿verdad? ¿cuál es el nombre? Alexa ese dato es importante de colegio sí importante ese dato es importante ¿por qué? les comento porque ella sale de la casa ella sale a escondidas de la casa con su mochila y ella se va a la casa de su amiga Alexa ahí ella almuerza aparentemente que es lo que le han contado los padres de Alexa supuestamente la mamá de Alexa decía que extraño que haya venido a visitar a mi hija han estado conversando y de pronto las dos desaparecen o sea no solamente es ya cambió el caso sino también ya diera con su amiga ¿no? es lo que le ha contado es lo que también le ha contado la familia de Alexa sí también me ha contado pero también está justo no ha venido por el motivo que tenía que averiguar todo su lado pero sí sí se ha desaparecido con su amiga de Salón ¿su compañera de Salón? ¿tiene su misma edad? sí supongo un año mayor que ella ¿ella tiene 15? ella tiene 15 mi hija tiene 14 ok ahora ¿de quién sospechan? porque en algún momento señora creo que se habló de que ustedes estuvieron en una reunión social y ahí al parecer una persona adulta habrían estado ofreciéndoles trabajo a ver complementemos esa idea ¿cómo fue? el sábado fue su cumpleaños de mi hija me pidió permiso para que vaya a una fiesta con la amiga ya yo le di permiso pero la señora lo llevó y después ya su esposo lo recogió a la señora a los dos ¿a su hija? lo recogieron a su hija y yo también lo recogieron ¿ya? ya mi hija vino para acá tempranito ya se puso a descansar y la señora a su hija le comentó que en esa fiesta había personas adultas o sea en un grupo de niños jóvenes que estaban ahí ella estaba escuchando diciendo que incentivarlas incentivarlas bueno de alguna u otra manera claro exacto ya sabemos que hay mucha gente de malvivir y este caso que sea un antecedente para usted señor o señora en la casa como padres nunca confiarnos nunca perder de vista a nuestros hijos sobre todo adolescentes porque hay esto de repente hay falencias en la casa hay escasez de dinero algo por el estilo y no falta alguien que escuchó y viene por lo bajo exacto te seduce que si yo te voy a dar trabajo te llevo acá que no se que y luego pasan este tipo de cosas esperemos que aparezca prontamente la joven tenemos la imagen en pantalla para que si es que usted la ha visto ahí la tenemos la pantalla completa por favor pueda comunicarse bien sea con la familia o a través de nuestro código QR que también tiene usted en pantalla y el teléfono whatsapp aquí de matinal para poder ayudarlos porque igual ha dejado esta carta ella dice no voy a aparecer ni me busques sin embargo estamos hablando de una menor de edad que se está expuesta a tantos riesgos con sujetos que pueden hacer cosas sin pensar indeseables indeseables bueno 9 y 12 de la mañana regresamos al piso de la edición matinal en breve esto es tremendo también porque robacazas al ataque en San Martín de Porres una banda de almas irrecuperables ha terminado haciendo lo que que hicieron en una vivienda se han llevado tetodo electrodoméstico plata artefactos hasta la comida del perro se han llevado señora si hasta la comida del perro se han llevado increíble entraron por el techo y como acabó todo esto se lo contamos más adelante pero también regresaremos con lo siguiente porque bueno cuando es invierno uno como que tiene friecito hay que rico comer un chocolatito una salchipata y si pues a veces subimos un poquito de peso pero queremos tener las alternativas de como poder hacer para evitar esto y tener comida saludable alimentación saludable esto viene más adelante pero a esta hora son las 9 y 13 tenemos información en vivo bueno a las 9 y 13 el bio huerto ya que estamos hablando de una vida sana alimentos sanos también entonces Henry Rumiche ha llegado hasta este lugar en Barranco para enseñarnos a hacer en casita aprovechar espacio de repente Mari y hacer nuestro propio bio huerto te imaginas exacto me encantaría es más yo quiero hacer eso en mi casa yo también te lo juro que quiero hacerlo y que mejor que este enlace de Dios para empezar a conocer cómo se hace qué plantas van con luz cuáles son internas externas todos esos detalles son importantes es verdad Henry Rumiche lo narra lo narra mejor bienvenido cómo están compañeros muy buenos días efectivamente cuando yo ingresé justamente aquí a la mullita esta tienda botánica yo pregunté qué puedo llevar para estas casas ahora los departamentos muchas veces son ya algo pequeño justamente como para pensar en tal vez llevar una planta grande una planta chica qué es lo que más se recomienda justamente para que tú en casa y me dice aquí Tayo que está con nosotros y Magali me cuentan ahora se llevan hasta plantas pequeñitas justamente como estas tenemos hasta las plantas carnívoras entonces hay posibilidad de llevar y mínimo de acuerdo a lo que me dicen aquí mis amigos son tres plantas las que tienen que tener en casa una para el centro de mesa otra tal vez para el lado de los muebles y otra alta obviamente compañeros hay que pensar que tener plantitas en nuestra casa en nuestro hogar también pues nos ayuda con el tema del oxígeno es algo que muchas veces dirán no es decorativo solamente no es así porque limpia mucho en casa limpia justamente para pues toda la familia Tayo gracias por recibirnos gracias por estar con nosotros cuéntame por favor y dame recomendaciones en estos espacios cerrados que es la planta o cual es la planta recomendable que puedo llevar Tayo bienvenido que tal muchas gracias bienvenidos a todos a nuestra tienda botánica este rinconcito verde acá en barranco y bueno no hay forma que no puedas tener una planta en tu depa tienes que tener plantas ahora más con este estrés de la ciudad esto te va a relajar bastante la jardinería dentro de casa que puedes tener en casa siempre recomendamos las boas o los potus acá tenemos por ejemplo una boa neón que es muy bonita y es muy atractiva para la gente se la llevan bastante son plantas fuertes plantas que no necesitan mucha luz que pueden estar tanto dentro de la sala como en un cuarto en la repisa al lado de una estantería de televisor Tayo tú me estabas comentando antes de conversar con Magali que también este tipo de trabajo lo podemos hacer en casa ¿verdad? podemos llevar macetitas tener nuestro propio perejil tal vez podemos ir a ese sector justamente me estabas comentando que ahora compañeros podemos llevarnos una maceta y adicional tener pues este especie de huerto tal vez no es así Tayo por favor cuéntame ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿cómo es que lo hacemos? si podemos tener una macetita ahí está bueno acá si tienes espacio un espacio iluminado con un balcón una terraza podrías tener plantas de huerto aromáticas desde hierbabuena romero perejil tomillo ¿qué es lo que tenemos aquí? esta es una hierbabuena este es un producto minimullita y tiene toda la información sobre la planta acá es importante que entendamos que no puedes tener plantas y antes tener la información real existen muchos mitos alrededor de la jardinería pero lo importante es que sabemos que es una es una actividad especializada si yo voy y tú me vas a explicar mejor esto con no sé un pequeño pote le pongo tierra y tal vez me dijeron oye este es perejil ¿es suficiente? no es así de hecho ya no usamos tierra actualmente lo que se usa es el sustrato y los sustratos es un elemento digamos de crecimiento para la planta no tiene tierra porque la tierra tiene mucha arcilla se compagra ¿ya no es tierra? no es tierra esto tiene probar un poco a ver por favor yo quiero tocar por lo menos la textura compañeros para que ustedes también les pueda comentar si pues efectivamente esto de acá ¿qué contiene aquí? esto tiene turba rubia tiene cascarilla de arroz perlita y humus de lombriz que es lo que adiciona los nutrientes a las plantas y cada tipo de planta tiene un sustrato diferente tenemos sustrato para suculentas para orquídeas para plantas con raíces aéreas como los aroides y plantas de interior me enseñaste justamente una opción pero Magali tú tienes más también ¿qué otras opciones? ¿qué más podemos colocar en nuestra casa? hay tres plantas que nosotros recomendamos que son las plantas que siempre les llamamos para los mataplantas ¿no? que a veces sentimos que no tenemos buena mano que no tenemos resultados que nos compramos la planta y que llega a casa y que pasan los días y muere pero hay varias que son súper resistentes e infalibles para estas personas ¿no ahora mismo la puedo plantar en la casa? ¿se puede criarse? sí, en realidad las plantas están adaptadas ya a estos nuevos espacios ¿cuáles? cuéntame por ejemplo una de esas era la potus pero que la tenemos en muchas en muchas versiones o variedades como se llama en el caso de las plantas por ejemplo tenemos esa de aquí aquí arriba que la tenemos en una variedación blanca que es la Marvel Queen tenemos la Golden Queen tenemos esta que es súper bonita también que es la potus en Joy yo estas plantas Magali las puedo tener desde cero es decir comprarles a ustedes tal vez una semillita y que ahí yo mismo con estos fertilizantes que ustedes nos dan se pueda ir creciendo se propagan de forma distinta no las hacemos desde semillas es otro tipo de semilla botánica se le llaman esquejes que básicamente son como unas ramitas de la planta que tú las puedes cortar y las puedes propagar y ese es un proceso también es un proceso súper chévere también poder ver cómo enraiza cómo va creciendo cómo van saliendo nuevas hojas y luego cómo puede pasar a tierra pero este proceso de digamos verla crecer y luego trasplantarla también lo puedes hacer en casa cuéntenos chicos por favor Tayo sobre todo cuál es la dirección cómo podemos hacer para ubicarlos a ustedes justamente y redes sociales me imagino también claro sí estamos siempre en Instagram dando reels sobre información súper buena sobre el tema del cultivo de plantas pero estamos acá en Barranco en Girón Centenario 175 Barranco estamos entre la avenida Grau y la avenida San Martín una cuadra muy bonita llena de tiendas acá podrán encontrar todo lo que es asesoría de plantas y lo más novedoso que tenemos que te lo quería anunciar igual es la clínica de plantas que es un servicio de clínica nuevo digamos para atender a las plantas de las personas plantas que están en moribundas que no sabemos que tienen digamos cuando uno tiene perros y gatos uno va a la veterinaria en este caso acá tienen una clínica donde podemos atender sus plantas sin caso yo quiero hacer mi huerto en mi casa puedo hacer estas plantitas para tener el perejil el orégano ¿puedo llamarte también? ¿vas hasta allá? sí hacemos todo lo que es implementación de huertos diseño también venta de todo lo que es insumos para el tema de la huerta y lo más interesante es que todos los meses estamos dictando de tres a cuatro talleres tanto en tienda como en nuestra huerta también que lo tenemos en chorrillo exacto sí tenemos varios talleres este mes por si acaso tenemos talleres de pomadas herbales tenemos taller de cocina del huerto tenemos nuestro taller súper famoso que lo dictamos hace años que es huerto en casa para que todos los que quieren aprender tengan la información necesaria para empezar ya saben chicos entonces ustedes también pueden colocar estos huertos en su casa tener sus insumos en su propia casa y en su balcón compañeros como ustedes sí en realidad qué hermoso la alternativa de aprender cómo hacerlos nosotros mismos de nuestro hogar aprender estos detalles que nos comentaba Henry el tema de la iluminación de la estación también cuando debemos también plantar estas aromáticas imagínate tener ahí lavanda romero tener todo un poquito tomillo orégano así que bueno más adelante regresamos para que nos puedas explicar esas diferencias entre lo que deberíamos plantar en qué lugar si estás enganchándote a series atento pues el ministerio de economía planea que las plataformas streaming paguen y que de ahora cuidado lo cual repercutiría obviamente en las tarifas qué opinan los usuarios vamos a escucharlos más de 5 millones de peruanos están suscritos a plataformas de streaming eso genera más de 124 millones de dólares al año tenemos que cobrar impuestos o sea estas empresas están llevando la plata ver nuestra serie favorita escuchar ese playlist ideal o usar airbnb para alquilar una propiedad podría costarnos más en unos meses para mí creo que al cobrar un 18% creo que va a incrementar más el el cobrar de Netflix en la calle la gente ya sabe que el ministerio de economía planea obtener casi 800 millones de soles al año exigiendo a las plataformas de streaming que le paguen a la SUNAT el 18% de IGB la iniciativa enciende el debate si pienso que hasta cierto punto puede perjudicar pero es una cosa buena porque estás regulando también las empresas yo estaría en desacuerdo porque yo creo que primero tienes que ver que el Perú de todas maneras se está atravesando una recesión pero bueno al final y al cabo como toda empresa que de cierto modo opera dentro del país pues tiene que también acatar ciertas cuestiones tributarias el abogado José Barona especialista en tributos ve con buenos ojos la medida con la que según dice el estado se está adaptando a los nuevos servicios digitales cuando Netflix te cobra los 48 soles o los 20 soles digitalmente la plata sale de la frontera y se va a Luxemburgo se va a Mónaco o se va a un paraíso fiscal empobreciendo a nuestro Perú algunos a favor otros en contra pero los usuarios coinciden en que podría darse un incremento en las tarifas ok como voy a tributar les voy a cobrar más caro no me parecería tendrían que seguir con el monto de un principio pero tú seguirías utilizando esas aplicaciones no no volvería como hace muchos años cuando yo era pequeña y se descargaba todo al final y al cabo quien se termina se puede terminar de repente perjudicando puede ser el usuario más que de repente la misma empresa otro punto importante es que las personas que se dedican a los alquileres de inmuebles por Airbnb pagarían IGB e impuesto a la renta bueno honestamente me parece que es algo que eventualmente iba a pasar en mi experiencia usando Airbnb en otros países es algo que ya se hace entonces creo que era una cuestión de tiempo para que suceda en países vecinos como Chile Colombia y Uruguay el estado ya exige impuestos a la plataforma Airbnb entendiendo que la empresa cobra un porcentaje tanto al que arrienda como al huésped Daniela Rita reconocida influencer del dúo Micias Pero Viajeras con más de un millón de seguidores viaja por el mundo utilizando Airbnb para alojarse y predice lo que podría pasar en Perú Airbnb va a tener dos opciones le va a comenzar a plantear esa regla esa norma a los hosts los anfitriones que son quienes proveen la propiedad y ellos decidirán si quieren continuar o no porque al fin y al cabo creo que ¿quiénes son los que van a tener que pagar ese impuesto? Airbnb los hosts que reciben ganancias por el alojamiento de sus huéspedes ¿no? Entonces ¿estas empresas podrían retirarse de nuestro país al ser obligados a tributar? Jamás en la vida tal como está la economía una empresa transnacional va a salir del país ni Netflix ni Disney ni Paramount ni Apple ni Spotify ni Airbnb ni Uber ni Driver ni Rapid ni Globo ninguna va a salir del país El Consejo de Ministros acordó que la medida entraría en rigor dentro de dos meses